Muy buenas, en este caso presentaré un video tutorial en el cual vamos a activar la opción de hibernar si es en que su maquina no lo presenta. Para ello les voy a mostrar aquí en inicio la opción de hibernar no aparece. Para ello lo vamos a hacer es escribir en búsqueda cmd y la ejecutamos. Lo que aquí vamos a escribir es lo que tengo aquí en método de notas que es power cfg-h1 que esto lo que vamos a hacer es activarlo presionándolo enter. Y ahora lo comprobaremos en inicio dando un clic y aquí aparece la opción ya de hibernar. Lo que podemos hacer también es configurando al cerrar la tapa de nuestra PC con el botón de inicio. Podemos configurarlo también y vamos a ver que aparece en la opción de energía. Configuramos el plan, cambiamos la configuración avanzada y aquí veremos que el botón de encendido a la tapa, al cerrar la tapa ya nos va a tirar la opción de hibernar y la dejamos aquí. Bien, esto ha sido todo. Saludos a todos los sexys. Gracias. Gracias. Gracias.